Benidorm celebra el Día del Orgullo Gay. Desde el mediodía de hoy, ondea una gran bandera arcoiris en la fachada del ayuntamiento con motivo de la celebración del orgullo gay en la ciudad y así, dar inicio a una semana de reivindicación de los derechos de la comunidad de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Este segmento de turismo gasta diariamente un 60% más que un turista heterosexual en sus viajes, 130 frente a 80 euros de media, según Tour España. De ahí la importancia, ha resaltado el concejal de turismo, Juan Ángel Ferrer, de aportar por la imaginación para poner en valor la ciudad y promocionarlo como un destino gay-friendly. Queremos que sea el punto de inicio de muchas actividades, el punto de inicio de muchas acciones para que nuestro deseo de que Benidorm sea un destino gay importante pueda llevarse a cabo y podamos conseguir los objetivos fundamentales. El presidente de Expo Gays 2011 ha resaltado de Benidorm que es un destino que vende seguridad y que va más allá de su buen clima o sus playas, ya que ofrece además otras actividades que aprecian los turistas homosexuales y por ello repiten. El satisfecho de estar en esta ciudad porque aparte del negocio gay que lo tiene que tener Benidorm, es esa lucha social que da imagen a un destino también. Es tan importante como promocionar un hotel, promocionar los derechos de los ciudadanos. Y aquí en Benidorm se hace.